Badín Cornilov, el manejador de Dimitri Bivol, ha lanzado duras críticas hacia Saúl Canelo Álvarez tras la victoria de este último sobre Edgar Berlanga. Cornilov afirmó que Canelo aún tiene que cumplir ciertos requisitos básicos para poder afirmar que es el mejor boxeador del circuito profesional. El manager de Bivol señaló específicamente que Canelo debe vengar sus derrotas contra Bivol y Floyd Mayweather si este no estuviera retirado por supuesto, antes de poder decir que él es el más grande nuevamente. En sus propias palabras, Cornilov dijo, Canelo tiene que vengar sus derrotas contra Bivol y contra Floyd Mayweather si este no estuviera retirado, antes de atreverse a decir otra vez que él es el más grande del mundo. Además, Cornilov mencionó que aunque ambos boxeadores han mostrado interés en una revancha, por ahora Canelo ha decidido descansar tras su victoria ante Berlanga y luego decidir sus próximos pasos. Mientras tanto, Bivol se prepara para pelear por el título indiscutido contra Artur Beterbiev el 12 de octubre en un combate que es catalogado como el mejor y el más espectacular del año. Las opiniones de los fanáticos sobre la rivalidad entre Canelo Álvarez y Dimitri Bivol están bastante divididas y apasionadas. Muchos seguidores de Canelo creen que él tiene lo necesario para vencer a Bivol en una revancha, destacando su experiencia y habilidades en el ring. Aún así, también hay una gran cantidad de fanáticos que consideran que Bivol es un oponente formidable y que su victoria anterior no fue una mera casualidad. En redes sociales, algunos fanáticos han expresado que Canelo necesita enfrentar a Bivol nuevamente para consolidar su legado y demostrar que puede superar a uno de los mejores boxeadores de la actualidad. Otros, sin embargo, piensan que Canelo debería enfocarse en otros rivales como David Benavides, quien también representa grandes desafíos. Por otro lado, hay quienes creen que la rivalidad con Bivol ha añadido un nuevo nivel de emoción y expectativa al boxeo, ya que ambos boxeadores tienen estilos y fortalezas muy diferentes. Esta diversidad en opiniones refleja la complejidad y el atractivo de esta rivalidad para los aficionados al boxeo. ¿Pero qué piensas tú sobre esta rivalidad? ¿Crees que Canelo debería buscar la revancha con Bivol o enfocarse en otros oponentes? Nos vemos allá abajo en los comentarios.